El presidente Jair Bolsonaro afirmó este miércoles que en las elecciones del domingo el país se jugará su libertad, mientras que el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva dedicó la jornada a prepararse para el último debate de la campaña. Lula, candidato de un frente progresista, mantiene una clara ventaja de entre 12 y 15 puntos en relación al líder de la ultraderecha que visitó en esta jornada la ciudad de Santos. Allí fue recibido por decenas de niños que son atendidos en el Instituto Neymar. Bolsonaro acusó a Lula de pretender legalizar el aborto y las drogas y volvió a calificarlo como el mayor ladrón de la historia de Brasil. Por su parte, Lula no deja de sumar apoyos. Cuenta con el respaldo de Joaquín Barbosa, expresidente de la Corte Suprema, y este miércoles se sumó José Celso de Melo, otro expresidente del Supremo. La noche del martes, Lula tuvo una cena privada con un centenar de banqueros y empresarios promovida por el Grupo Esfera, que se define como un laboratorio de ideas de Corte Liberal.